El doctor Manuel Fernández Medina ofreció una conferencia de prensa en un restaurante de la calle Sonora, donde mostró su rechazo al arraigo decretado en contra de su otro hijo, Gerardo Fernández Félix. Si quieren un culpable, aquí estoy yo, dijo el doctor Manuel Alberto Fernández Medina, padre de Manuel Alberto Fernández Félix, diputado local suplente de Eduardo Castro Luque. Quien fue ultimado a balazos frente a su domicilio de la colonia Chapultepec, poco antes de que tomara posesión del cargo como titular en el Congreso del Estado de Sonora. Manuel Alberto Fernández Félix, en tanto se encuentra desaparecido luego de que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora solicitara su detención por su presunta responsabilidad en el homicidio del extinto deputado Eduardo Castro Luque. Señaló que tanto los familiares de Castro Luque como nosotros también exigimos justicia que se castigue a los verdaderos culpables. Después de la conferencia de prensa, familiares y amigos se manifestaron con pancartas en el centro de arraigos ubicados en la calle Coahuila y Rodolfo Lías Calles. Por su parte, la Procuraduría ha informado que tiene a cinco personas detenidas por su presunta implicación en el homicidio del extinto diputado. Para Regional TV, Richard Virgen.